Las emociones de la Copa Atelier Antioquia llegaron al nordeste del departamento con un duelo muy parejo. Igualdad 0 a 0 entre Anorí y Amalfi y hubo definición desde el punto penal. Aquí lo vamos a repasar con el capitán Macías del conjunto de Anorí y atajó Kenner Morales de Amalfi, quien fue la gran figura del compromiso al atajar tres lanzamientos de los totales que por supuesto hizo efectivo el equipo rival. También la suerte a veces le pasó la mala jugada al conjunto de Amalfi que se clasifica en un zonal donde también están por supuesto los equipos de Remedios y Segovia. ¿Qué tal esta atajada? Impresionante, mano cambiada del propio Kenner Morales que fue la gran figura que le dio el pase finalmente a este equipo. En el otro lado, Remedios supo vencer al conjunto de Segovia y disputará entonces la final para ver quién es el clasificado de este zonal. El penal definitivo del conjunto de Amalfi lo convirtió Juan Quintero, aunque aquí también tuvo la oportunidad de cerrar y lastimosamente lo malogró. Después nuevamente la figura de Kenner Morales y ya ahora sí el penal de Juan Quintero para cerrar entonces el pase a una nueva instancia. ¡Gol! 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 ¡Gol!